El trigo entre todas las flores ha elegido a la amapola Y yo elijo a mi Dolores, Dolores Lolita Lola Y yo elijo a mi Dolores, que la forma es perfumada Dolores Lolita Lola Y el cateto de tu hermano, que no me venga con lejos Que pa' yo, yo soy gitano y que llevo sangre de reyes Que pa' yo, yo soy gitano, que llevo sangre de reyes en la palma de la mano Y perderá la hoja, perderá la rama Debajo del fuente, retumbaba el agua Retumbaba 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 Porropo pom Porropo pom es una canción típica de mi país y ahora les quiero cantar la canción por la que yo he venido a este festival